Señoras y señores, aquí le presentamos a uno de los grandes acordeonistas de Termas y el País, aquí será Castete Díaz, el Araña del Acordeone. Y cómo suena Araña en Sacorión, toque Tokioani. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y así suena lo nuevo de Castete Díaz, el Araña del Acordeone. ¡Gracias por ver el video! Y así continuamos, así sigue el ritmo imparable para nuestra gente de Termas, Santiago y Tucumán y todo el país. Dedicamos a los chicos del taller de Pichón Córdoba y que siga vaciándolo más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!